Espero que se cuenten de lo mejor, colegas docentes, estudiantes de las carreras formadoras de docentes, sean todos bienvenidos a esta conferencia, webinar, a manera de masterclass, titulado la inteligencia artificial en nuestra labor docente actual. Si vamos a trabajarlo a manera de conferencia, ya de esta ocasión de manera asincrónica, a través del canal de YouTube Maestro Informática de Español, ya la trabajamos en fechas anteriores de manera presencial con colegas universitarios. Si eres docente de educación media superior, educación básica, también te va a ser de mucha utilidad. Las dudas, la retroalimentación, dejarla en la sección de comentarios, ya que esté publicado en este canal Maestro Informática de Español. ¿Por qué hablar de este tema, de la inteligencia artificial, verdad? Es algo que, bueno, ha estado poco a poco volviéndose a resurgir en el ámbito de la educación. Sabemos que en otros ámbitos de la inteligencia artificial, pues, lleva ya muchos años asistiendo en la cuestión de la informática, de la publicidad, marketing, también el trabajo en lo que son empresas de manufactura. En educación ha tenido, pues, en los últimos al menos dos años, sobre todo en 2022 para acá, yo voy a mencionar más adelante, la aparición del chat GPT en noviembre del año 2022. Y muchos también opinan que marcó un antes y un después, un punto de reflexión en empezar a utilizar la inteligencia artificial, tanto de parte de los estudiantes, como también del área de los docentes, ¿no? Como que fue un resurgir de la inteligencia artificial aplicada a la educación, ¿sí? En los últimos ocho años, ya se venía hablando un poquito de esto, de la inteligencia artificial en la educación, pero sí teniendo un punto, una ampliación en los últimos prácticamente dos años, con la aparición de los chatbots, de las inteligencias artificiales de texto generativo. Cuando los invito a observar esta imagen, ¿sí? Cuando tú colocas inteligencia artificial aplicada a la educación en el buscador, te aparecen esta imagen y otras realmente muy similares. Entonces, esto es una imagen realmente muy futurista, sacado, parece de una película, ¿no? Muchos hacen la analogía con las películas, por ejemplo, de Terminator del siglo pasado, de los noventas. Y realmente esto dista todavía mucho de ser realmente la inteligencia artificial aplicada a la educación, ¿no? Es como una visión futurista que tal vez en los próximos años pueda surgir. La inteligencia artificial, ahorita vamos a ver, no es un concepto nuevo, viene de los cincuentas del siglo pasado. Tuvo momentos donde bajó mucho la expectativa, los ochentas, los noventas, los dos mil, para tener un surgimiento en la década de los diez y actualmente, ¿no? Pero ahí queda para el análisis de este tipo de imágenes, que realmente es algo completamente diferente. Vamos a ver las aplicaciones que le dan los estudiantes, que le dan los docentes a lo largo de esta conferencia. Siempre me gusta agregar un concepto según algún autor. Ya los que han visto mis conferencias, mis cátedras, se lo han percatado, ¿verdad? Para más o menos irlos aterrizando. Es difícil encontrar un concepto unificado de ese tipo de temas muy amplios, ¿verdad? Aquí tenemos uno para entender lo que es y lo que no es la inteligencia artificial. Este es un concepto que se citó hace poco, aunque ya viene de la década de los dos mil días. Yo lo entiendo, la inteligencia artificial, como una parte, un campo, una disciplina de la informática. Básicamente, se refiere a que se desarrollen sistemas que realicen ciertas tareas, ciertas labores, en donde se requiere inteligencia humana y que estas tecnologías reemplacen, de cierto modo, la inteligencia del ser humano, principalmente a solucionar un problema, a tomar ciertas decisiones. Vamos a ver también ya a generar texto, a responder preguntas, a hacer presentaciones, a optimizar un trabajo, automatizar un trabajo. Se ha ido poco a poco popularizando el concepto, se han ido abriendo poco a poco también ofertas laborales. Inclusive ya hay algunas universidades en México, ¿verdad? De momento también en el extranjero, que ofrece la licenciatura en inteligencia artificial o la ingeniería en inteligencia artificial. Por ahí tengo el dato del Instituto Politécnico Nacional, que tiene una ingeniería en inteligencia artificial. Es un plan del 2020, es el año en que se hace ese desarrollo curricular. También en la universidad, en la UDG, en la Universidad de Guadalajara, como la licenciatura de inteligencia artificial y ciencia de los datos. La Universidad Autónoma del Estado de México también la tiene, como la licenciatura de inteligencia artificial, así nada más. La Universidad de Jalapa, como la licenciatura de ingeniería en inteligencia artificial. Son varias las universidades de renombre y de otros niveles. El ITAM también la tiene, lo que es la carrera que acabo de mencionar. Este término se le puede acuñar, se le puede dar a John McCarthy desde el 56, 1956, de Dartmouth College, en New Hampshire, en un foro. Se utiliza ese término y pues desde ahí se empieza, de manera muy precaria, pero empezase a utilizar. Minsky y Rochester también estuvieron en esa discusión, en ese coloquio, en ese evento donde surge este término. Ya había habido también unas publicaciones donde se mencionaba un poquito la inteligencia en los cuarentas y principios de los cincuentas, pero yo creo que el término sabemos de otorgárselo a McCarthy en esa conferencia. Desde ahí pues nace la raíz, ¿verdad?, de buscar simular la inteligencia, imitar la inteligencia humana a través de un ordenador, de una máquina, de una computadora, que es el concepto que pues mencionábamos hace rato que todavía está vigente. De la misma publicación de Fernández, que al final vamos a dar las referencias bibliográficas. En el libro La inteligencia artificial en la educación hace un futuro de aprendizaje inteligente. Viene esta, pues, comparte esta, pues, de manera línea del tiempo, de cómo fue desarrollándose poco a poco los autores, los científicos, los personajes involucrados y el aporte. Me gustó esa publicación, al final voy a dar la referencia. Es una fuente elaborada en ese libro y la verdad lo engloba bastante bien para que conozcas cómo se desarrolla en general la inteligencia artificial. Vamos a pasar ya a lo que es directamente a la aplicación en la educación, que ya es directamente lo que nos compete. Básicamente, el uso adecuado, el conocimiento de la inteligencia artificial ya forma parte de esas competencias, de esas habilidades, de esos saberes que se tienen que tener como aprendizajes fundamentales en el siglo XXI. Así se lo ha mencionado el movimiento global en la educación. Es algo ya inminente, ¿verdad? Hablamos también, por ejemplo, de creatividad, de innovación, de pensamiento crítico. Pero el uso, utilizando estas habilidades blandas, como se le conoce, será muy importante para poder usar éticamente, razonablemente, inteligentemente estas nuevas herramientas de inteligencia artificial aplicadas en la educación. La inteligencia artificial ha avanzado mucho en los últimos dos años, ¿verdad? Ha cambiado mucho y el estudiante ha empezado a utilizar las herramientas. Entonces, ahorita vamos a tocar ese punto, ¿verdad? Porque todavía el estudiante ya utiliza, por ejemplo, el chat GPT y algunas chatbots similares a este que acabo de mencionar. También utilizar por otras cuestiones. Pero todavía es un uso muy, por decirlo, por el simple hecho de ser novedad, por el simple hecho de optimizar el tiempo para evitar esforzarse tanto en hacer un ensayo, en sacar el resumen de un video, de un libro, simplemente por la optimización del tiempo. Todavía no se le da una utilidad como tal para mejorar su proceso de aprendizaje. Y hablamos de estudiantes. Entonces, ya ha habido casos, ¿verdad? Que lo empiezan a utilizar desde educación primaria en México, ¿sí? Ya lo han utilizado. Secundaria, no se diga. Yo laboro también en niveles secundaria y ya me he encontrado desde el año pasado, mediados del año pasado, la utilización de estas herramientas. Que obviamente están generando que se deba de replantear el currículum, de pensar la práctica educativa. Si no como tal el modelo educativo, ¿sí? Pues buscar la manera de como docente, por eso yo creo que están aquí en este tipo de conferencias, de capacitaciones, para buscar sacarle ese mayor provecho, ¿verdad? Utilizarlo, aprender a utilizarlo como docente, pero también fomentarlo en el estudiante, utilizarlo de forma ética, ¿verdad? Sabemos que puede elaborar cierto texto, la inteligencia. Aquí el detalle es avisarlo, ¿verdad? Y es uno que siempre insiste mucho las personas que hacen publicaciones sobre el uso, por ejemplo, del chat GPT en el estudiante como una herramienta para ayudarle con la tarea. Que declaren, que mencionen, que sean honestos, que sean éticos, de que se ha utilizado la herramienta como tal, ¿verdad? Como docentes todavía se mencionan que hay por ahí algunas aplicaciones, algunas también, inteligencias artificiales, para detectar que ese ensayo se hizo con inteligencia artificial. Yo en particular he probado algunas, pero no han funcionado, y muchos expertos comentan de que no hay todavía exactamente una herramienta gratuita o de paga que pueda detectar así, con prueba fehaciente, de que se ha cometido un plagio o que el estudiante ha utilizado. Yo no diría que es tanto un plagio, ¿verdad? Porque el plagio sería robar la información a un autor, ¿verdad? No citarlo, por ejemplo, cuando estás haciendo una tesis, un ensayo. Escribir algo como si tú lo hayas redactado, una investigación, cuando ha sido otro autor. Aquí como tal, pues no es un autor humano, es un, pues en este caso, un chatbot, un texto, una herramienta para generar texto. Este, y pues como tal, no es un plagio, pero sí sería deshonesto utilizarlo y no mencionarlo. Entonces, el docente ya debe ser consciente de que el estudiante lo va a utilizar, ¿verdad? Lo puede utilizar, le puede servir, ¿sí? Y ya no nos debemos de enfocar tanto en encargar trabajos tan extensos, que sabemos que no lo pueden hacer con inteligencia artificial, ¿verdad? Nos pueden generar un ensayo, un texto. Sí, aquí el detalle no es lo que el estudiante pueda, pues llegar a utilizar, utilizar la herramienta para hacer un ensayo, sino que, pues, le demuestra al docente que ha habido conocimiento. O sea, lo puedes utilizar, pero, ¿sabes qué? Preséntamelo, resuelve un problema como tal. Que no quede simplemente en la teoría, porque ahorita vamos a mencionar de que, a veces el uso del chat GPT, yo ya lo he visto como experiencia en el nivel superior, en medio superior y educación básica, de que el chat prácticamente es lo mismo como si fuera Google, ahorita lo vamos a mencionar, como si fuera Wikipedia, ¿verdad? Simplemente copiar y pegar exactamente lo mismo, ahorita lo vamos a mencionar. Los estudiantes ya usan el chat en la vida cotidiana. Tiene poco también que se agregó. Y aquí si quiere, es necesario utilizar el chat GPT ya en el propio WhatsApp, que prácticamente cualquier estudiante, pues, no sé, de 12, 13 años para arriba, ya cuenta con un celular, un smartphone, y va a tener un WhatsApp. Ya puede utilizar lo que es la inteligencia artificial del WhatsApp de Meta, que, pues, tiene desde 23, 24 de julio que llega esa innovación al WhatsApp. Ya pueden ahí hacer un breve ensayo, buscar cierta información. Pero que en general yo lo he calado, son respuestas muy simples, muy básicas, ¿verdad? Y no viene en general toda la información. Entonces, pues, lo utilizan en general para jugar, para probarlo como tal en la vida cotidiana, ¿sí? Pero sobre todo los estudiantes o los jóvenes, los adolescentes, lo han utilizado para evitar hacer un ensayo, un resumen de un libro, cierta información que se requiere, ¿sí? Sobre todo de docentes que no son muy cuidadosos en hacer revisiones, ¿verdad? En un ensayo, en un trabajo físico o en computadora, ¿verdad? Está generando mucho debate, ¿verdad? Al uso en el aula, al uso de tarea. Como mencionan los expertos, definitivamente prohibirlo no es la solución. Ha habido algunos países que sí lo han... En algunas universidades americanas, europeas, en algunos países como tal está prohibido el uso del chat GPT como tal. Pero en el ámbito educativo, pues, algunos reglamentos lo están restringiendo. Para mí y otros expertos también opinan lo mismo. No es la solución prohibirlo. El chat GPT ni otras inteligencias de texto, de general texto, como viene siendo el meta de WhatsApp u otras inteligencias. Porque es muy complicado de comprobar, de vigilar, de probar que el estudiante lo utiliza. Es cierto, cuando elabora un ensayo utilizando el chat GPT, yo lo comenté en un video que hice sobre el chat GPT hace ya más de un año, ¿verdad? Que el texto que se genera es un texto muy sintético. Es un texto que se nota claramente que el estudiante no lo redacta de esa manera. Utiliza palabras fuera, sin denostar, del léxico que tiene el vocabulario que tiene el estudiante. Claro, hay estudiantes con un vocabulario muy elevado, ¿verdad? Pero el docente por lo general los conoce, un texto muy sintético, ¿verdad? Muy claramente elaborado por una máquina, por una inteligencia artificial en este caso. Entonces, solucionarlo, pues prohibirlo no es como tal la solución. Se tienen que buscar cómo incorporarlo. A lo mejor primeramente el docente en su planeación, en sus técnicas, en sus estrategias, en sus herramientas didácticas, utilizarlo como una herramienta para acoplarlo. Y ya después, poco a poco, pues las universidades incorporarlos a sus modelos educativos, ¿sí? Y ya también a nivel ya más Estado, a nivel ya país, pues también poco a poco ir regulando, ir incorporándolo al diseño curricular. Por ejemplo, en México, pues la nueva escuela mexicana, pues en principios de este año, en abril, por ahí hizo algunas publicaciones, la CEP, sobre la incorporación que se le pueda dar o no a la inteligencia artificial, en la práctica docente, en la educación básica sobre todo. Pero bueno, sigue faltando incorporarlo al currículum, sigue faltando cursos, capacitaciones, opciones. Y ahorita vamos a ver también de que el uso o no, ¿verdad? Va a pasar cuando se empezó a popularizar entre los estudiantes la computadora, después el smartphone, el internet también, pasa de que, pues, abre también una brecha digital como tal. Es cierto que esta incorporación de, por ejemplo, la inteligencia artificial en el WhatsApp, pues creo que sí, un poquito baja para que todos lo pudieran llegar a tener, ¿verdad? Pero sigue habiendo una brecha como tal en ese aspecto. Genera, pues, analfabetismo digital, ¿verdad? Antes había el analfabetismo de no saber leer y escribir, ahora, en un tiempo fue el no saber utilizar una computadora, no saber hacer un trabajo digital, no saber luego navegar por internet, no saber utilizar una plataforma, hacer una videollamada, el trabajo virtual en línea a distancia que se ocupó durante la pandemia, también causó que muchos estudiantes se retiraran, se jubilaran, se dedicaran a otra cosa, ¿verdad? Ahora, este, el uso o no, el uso discriminado, el uso no ético, el uso también, pues, genera más brecha entre docentes que lo saben utilizar, que lo saben, que lo van a saber implementar, que le van a sacar un provecho positivo. Ya dijimos que totalmente prohibirlo no es la solución. A los estudiantes también, por falta de computadora, por falta de internet, por falta también del uso, el estudiante ya como tal es muy autodidacta para, ya nacen con ese, nativo digital, le llamó Prensky, ya nacen con ese chip, con esa idea de ya cómo utilizar cualquier dispositivo inteligente, teléfono, mucho más que los adultos, pero utilizarlo ya de una forma razonada, en forma educativa, sacarle provecho, ahí es donde mucho entra la labor del docente, que la inteligencia de la universidad, por este caso, todavía no puede, pues, asimilar o no puede imitar como tal la labor del docente, la enseñanza de habilidades blandas. Repito, yo lo empecé a notar de que, pues, finales del año pasado, mediados finales del año pasado, y obviamente todo lo que va desde 2024, pues, ya empecé a notar que los estudiantes ya lo utilizaban mucho, ¿sí? Y lo empecé a ver mucho que los estudiantes que, en algunas escuelas que no hay internet de educación básica, pues, hacían la información, le tomaban captura de pantalla, y luego en clase, pues, la utilizaban para hacer cierta tarea o cierta investigación. Como antes se les pedía que trajeran copias en información, ahora, pues, desde hace algunos años, pues, ya lo traían ahí, capturas de pantalla, con la información, ¿sí? Fotos, con la información de lo que se investiga en casa, que por lo general ahí sí tienen internet, y lo llevan en la escuela para poder trabajar ahí. Este, pero se le está dando, yo he notado que se le da mucho un uso al copypage, al famoso copypage de antes, buscas en Wikipedia la información sobre un tel, la pega directamente, ni siquiera le cambias letra, no le cambias las referencias, las caracteres especiales que salen por ahí cuando copias y pegas, el link o algunos datos más. Ahora, básicamente, es algo muy, muy similar lo que está ocurriendo. Simplemente el estudiante ahora, pues, antes hacía lo mismo, simplemente buscaba en Google, uso de la inteligencia artificial en la medicina. Y ahora lo buscan en el chat GPT, o en este caso en el meta, les arroja toda la información, y ahí va todo como tal. Ahí va impreso, ahí va. Entonces, básicamente, el estudiante le está dando el mismo uso, sobre todo esta experiencia yo la he visto más en estudiantes de educación básica, ya en el nivel de preparatorio, y sobre todo nivel universitario para arriba, en donde también colaboro. Ahí sí ya he visto de que en ocasiones son un poquito más inteligentes en el uso, ya saben cómo, pues, de repente utilizar ciertos fragmentos. Si les pides un ensayo, un trabajo, una investigación, pues, ya saben, poner un texto con pruebas palabras, luego ya va un texto con el GPT, y ahí van intercalando, van cambiando palabras, ya le hacen una utilización diferente, pero, básicamente, en el fondo sigue siendo la misma estrategia, la misma técnica, ¿verdad? Antes lo descargaban, alguien se los hacía, lo compraban, qué sé yo, y le cambiaban algunas palabras, o lo descargaban, y ahora, pues, básicamente, es lo mismo. Ahora, aquí el reto realmente que tenemos, y que van a tener, o están teniendo como docentes, es diseñar, utilizar estrategias técnicas, herramientas, para sacarle ese mayor provecho a la interdisciplinaridad, que la utilicen de manera razonada, y con base a la didáctica que está, a la pedagogía, que el docente realmente lo sepa diseñar, diseñar incorporándolo a la planeación, y que tenga realmente un uso didáctico. Siempre debe de fomentarse la resolución de problemas, que es, como tal, el concepto ya más aceptado de inteligencia, el pensamiento crítico, la innovación, la creatividad, la toma de decisiones, el saber colaborar, el saber trabajar en equipo, todas las habilidades blandas, el liderazgo, el emprendimiento, todas las habilidades, pues, deben seguir enseñando de forma personal con el docente, y dejar la búsqueda de la información, el texto, la elaboración de una presentación, ahora sí hay una inteligencia artificial, que se busque más trabajar con estas habilidades, que todavía las computadoras, en este caso las IA, no pueden todavía enseñar mejor que un ser humano, con ese tacto, con ese humanismo que tiene, o que debe tener el docente. Es un medio, ¿verdad?, para la inteligencia, para realizar o materializar la inteligencia, para optimizar el tiempo, para tener mejores herramientas para aprender, por eso su uso debe ser ético, debe haber un reglamento en el aula, el docente, siempre cuando inicia una clase, pues pone, pues, ciertas reglas, cierto reglamento, es algo que yo siempre recomiendo, poner las reglas claras para llevar a un ambiente adecuado, no para imponer, no para regañar, no para que te tengas miedo, sino para llevar a un ambiente de aprendizaje adecuado, ¿verdad?, pues, que levantar la mano, cuando vas a participar, que realiza los trabajos en tiempo y forma, le das como tal un reglamento, ¿verdad?, lo que ya sabemos, depositar la basura en su lugar, etc., lo que tú vayas a querer para que haya un buen ambiente, ¿no?, pero ahora también se tiene que agregar algo relacionado, un artículo, por así decirlo, en ese reglamento escolar, un artículo relacionado con la inteligencia artificial, ¿verdad?, yo les sugiero que pongan algo así como, se puede utilizar, ética y razonadamente, responsablemente, la inteligencia artificial, como ChatGPT, Meta, y ahí pones otras que sepas que se utilizan en tu contexto, pero en todo momento se debe declarar, se debe exponer, que se está ayudándose a realizar esta tarea, con esa inteligencia artificial, como tal, ¿no?, entonces, el docente también tiene que cambiar mucho su planeación, ya no puede encargar tanto trabajo escrito, tanto trabajo a computadora, ¿sí?, porque saben que se puede realmente hacer muy rápido, volver un poquito otra vez a los trabajos, tal vez a mano, ¿verdad?, cuando se adapte el contexto, los estudiantes, cuando pide hacer una investigación sobre algo, bueno, que sea mucho, por ejemplo, utiliza mucho la aprendizaje basada en problemas, en proyectos, en la aprendizaje con el focus team, esas nuevas metodologías que fomentan mucho la nueva escuela mexicana, y que, sí dejen el uso de las inteligencias para recabar información sobre un tema, pero ya la solución del problema, que ya sea un trabajo colaborativo, que ya sea buscar la solución, y, pues, desarrollar como tal, solucionar ese problema, esto, utilizar la herramienta, pues optimizará el, el, el tiempo, el trabajo, pero, también hacer una presentación, exponer, si le pones hacer un ensayo, una investigación, bueno, aquí lo importante no es hacer el trabajo, sino, presentarlo, exponerlo ante el grupo, exponerlo ante el docente, hacer un debate, una mesa redonda, que realmente, se pueda debatir que el estudiante, es cierto, se apoyó en el chat GPT, para hacer un ensayo, pero lo leyó, practicó, lo entendió, sabe cómo sacar esa información, para resolver y solucionar, un problema del contexto de la comunidad, obviamente, en próximos años, tiene que ser ya, una asignatura del, del currículum, tiene que enseñarse ya, a utilizarse tecnologías en México, en ese aspecto, seguimos todavía muy, muy retrasados, este, este nuevo plan de estudio de 2022, y el de la escuela mexicana, prácticamente, no incorporó mucho de tecnología, menos de inteligencia artificial, es una, es una asignatura pendiente, bueno, que tendrá ya, la próxima, pues en este caso, presidenta, y el próximo secretario de educación, en nuestro país, las próximas, modificaciones curriculares, que se hagan, que sean en lo pedagógico, no solamente, en lo, en lo político, ayudarán, ayudarán bastante, a trabajar, y a mejorar la educación, la inteligencia, sin duda, también, personaliza, el estudiante, se pueda apoyar, para que le, ciertas aplicaciones, pues le, le, le personalicen un poquito, el aprendizaje, lo que tiene que aprender, los videos, que tiene que ver, lo que tiene, las lecturas, muchas plataformas, ahorita vamos a ver, que pueden realizar esto, así como cuando tú, buscas, ahí, un negocio sobre algo, buscas, donde venden, pues, un, un celular, tal, verdad, luego te aparece ahí, la minería de datos, hace su, los algoritmos, hacen su labor, y te aparecen muchas tiendas, ahí, en modo de publicidad, en ejemplo, en Facebook, o en otras redes sociales, en el mismo, Google, porque ya saben, identifican que tú quieres algo, y pues te, bombardean con toda la publicidad, entonces, algo así, similar, pero, con la experiencia de aprendizaje, debe ser ya, un aprendizaje continuo, colaborativo, nunca se va a dejar de aprender, y puedes utilizar, estas herramientas de inteligencia artificial, para como profesional, seguirte capacitando, para toda la vida, otro punto aquí negativo, verdad, que agregamos, es que, pues, como todo en la vida, el uso en exceso, genera adicción, siempre dependencia, verdad, en ocasiones, el estudiante, va a querer siempre utilizar el chat GPT, siempre está generando, los ensayos, el docente también, por ejemplo, hay aplicaciones, ahorita vamos a mencionar un poquito, una aplicación para generar presentaciones, para dar tus clases, si el docente, ya siempre se acostumbra, a hacerlo todo, así manual, en segundos, pues bueno, cuando tú estás elaborando presentaciones, pues si te llevas más tiempo, pero conoces el contenido, tú la estás elaborando, estás acomodando, como estas que acabo de hacer yo, ahorita les voy a mostrar, unas que también hice, con una inteligencia artificial, para que vean que te las hacen segundos, de cierto modo, pueden estar cada vez más vistosas, más bonitas, la calidad de la información, ahí, ahí si difiero, verdad, ahorita las vamos a ver, no se agregan fuentes bibliográficas, a veces son un poquito redundantes, y también muy sintéticas, prácticamente son el chat GPT, pero en presentaciones con diapositivas, entonces, si las puedes ir combinando, puedes ir buscando, verdad, pero siempre tener una intención pedagógica, ahí como tal, no depender siempre, ah, no tengo la presentación, pues no, no hago, no doy la clase, es como cuando antes, nos hacíamos dependencia a la tecnología, todo en presentaciones, todo en diapositivas, proyector, llegas a una escuela, y no hay proyector, se va la luz, yo en lo particular, es una idea de oportunidad, que tengo yo de forma personal, pues batallo mucho, bueno, si voy a un lugar, yo siempre todo lo traigo en presentaciones, todo traigo el trabajo, ahí las dinámicas, todo lo que vamos a hacer actividades, en algún lugar no hay, me ha tocado ya, que no funcione el proyector, o que no funciona la pantalla, o no está el control, no está aquí en prendas, se suba la pastilla, este, la corriente eléctrica, no hay extensión, me bloqueo mucho, y batallo, batallo para improvisar en ese aspecto, porque yo todo lo preparo, pero bueno, también ahí ya somos un poquito, adictos, dependientes a esa tecnología, a esa herramienta, también debemos de saber, cómo, pues, poder dar una clase, sin, sin, de repente, que no exista esa, no pueda utilizar esa, esa tecnología, al igual aquí, no depende totalmente de esa, seguir también, teniendo, actividades, tradicionales, personalizadas, teniendo ese contacto con el estudiante, verdad, no solamente con el uso de la tecnología, o en este caso, de la inteligencia artificial, que el estudiante tampoco, siempre se acostumbre a, a, hacer todo a redactar, si ahorita de por sí, ya no hay mucho hábito lector, ya no hay mucha comprensión lectora, no hay tampoco, mucha capacidad de redacción, de textos, pues, esto va a complicar más la situación, ya que el estudiante se hace más dependiente, a tener lo que hacer todo con una, con un chat, con un chat GPT, por ejemplo, tipo de inteligencia artificial, aplicados a la educación, tenemos por ejemplo, los tutores inteligentes, o sistemas de, de tutoría adaptativa, estos utilizan algoritmos, de inteligencia artificial, para poder adaptar todo el contenido, si, de acuerdo a las necesidades que tiene, y el, y cómo va avanzando realmente, cada, cada estudiante, eh, individualmente como tal, verdad, es, es algo muy, eh, utilizado, es algo bastante práctico, Alex, Dreambox, Skiller Art Learning, son algunos ejemplos, de estas, estructuras inteligentes, o sistemas de tutoría adaptativa, también tenemos por ejemplo, las plataformas de aprendizaje autónomo, y de análisis de datos, estos analizan datos, para básicamente predecir, cómo los estudiantes, aprenden de la mejor manera, pueden hacer evaluaciones, y también recomendaciones, para, que el docente esté informado, de cómo el estudiante aprende, de la mejor manera posible, algunos ejemplos claros, son el Amazon Sage, el Google Cloud, IBM Watson Studio, si, yo creo que es en honor, a John Watson, el Data Robot, este dato, si es sobre Watson, lo desconozco, es algo sobre, una, corazónada que me dio ahí, los asistentes virtuales, pues, chatbots educativos, pues bueno, en general, ya lo, lo, lo sabemos, un asistente virtual, por ejemplo, Cortana, Siri, Alexa, y como tal, el mismo ChatGPT, los textos, que generan, esta inteligencia, que te generan texto, ahora también, por ejemplo, la, hay meta, de Whatsapp, bueno, pues, te generan, tú le preguntas algo, le pides que te haga, cierto texto, y te lo genera, bueno, ellos son de los más, son de los más todavía, los más explotados, los más, y que, y que son los que más están incorporando, a la labor docente, por eso requieren, estudiarlos con más cuidado, más adelante, vamos a trabajar, una capacitación, sobre el uso, ya directamente, este tipo de ejemplos, sistema de recomendación, de contenido educativo, utilizan algoritmos, para poder recomendar, libros, videos, Versa, Adaptemi, Escriber, Alkenauton, son los, principales ejemplos, de los sistemas de recomendación, de contenido educativo, también están las herramientas, de la creación, de contenido educativo, este es de los que más, los docentes, debían de dominar, ya que aquí, donde se pueden elaborar, por ejemplo, presentaciones, diapositivas, exposiciones, sobre determinado tema, se pueden hacer, por ejemplo, exámenes, hace días, subí un tutorial, de cómo, a mi canal, de cómo generar, un examen, de respuesta, de opción múltiple, respuesta breve, utilizando la plataforma, o la aplicación, Quisis, verdad, tú le das el texto, y te genera, diez preguntas, generales, que tú le pidas, con la respuesta, y la respuesta correcta, verdad, eso te lo hace, hasta la versión gratuita, también videos, contenido multimedia, audio, podcast, te ayudan también, al docente, al estudiante, también, para cuando va a exponer, o cuando va a hacer algún trabajo, verdad, le optimiza mucho, como tal, el tiempo, puedes tú contar, por ejemplo, notas, o viejas diapositivas, como estas, en powerpoint, y las conviertes, a contenido interactivo, pues más, más innovador, utilizando, esa es la que ahorita, vamos a mencionar, y vamos a trabajar, un poquito, plataformas de aprendizaje, en línea, esa plataforma, que utilizo, en la herramienta, de creación de contenido, es la de gama, ahorita, la vamos a integrar, la plataforma de aprendizaje, en línea, con inteligencia artificial, integrado, los ejemplos más claros, son las, las plataformas, que ofrecen cursos, MOOC, que también tratamos, en otro video, como Coursera, Udemy, edX, también, Skillshare, son las principales, que se dedican, a este tipo, de plataformas, sistemas de evaluación automática, de trabajos y exámenes, muy utilizado, por docentes, las antes, llamadas, todavía llamadas, plataformas de e-learning, plataformas educativas, donde puedes trabajar, como Moodle, también tenemos, Turnitin, tenemos también, puedes utilizar Google Classroom, también, las propias, pues, Quizzes, el propio Kahoot, te puede servir aquí, simulaciones y entornos virtuales, de aprendizaje, también, que es muy relacionado, con el aprendizaje inmersivo, simulaciones interactivas, para que el estudiante, pues, pueda aprender, de una manera más, virtual, más vivencial, básicamente, como si fuera, el mundo real, Lobster, Virbella, Classbr, Second Life, son las principales, plataformas, que pueden servir aquí, aquí les comparto, un poquito, esta también, de una, un artículo de revista, que encontré, donde viene esta clasificación, para que, pues, tú las puedas, analizar, también, más a detalle, las puedes explorar, aquí, vemos, como estas, que se llama, VES, VESPET, o VESPPT, como le quieras llamar, esta, pues, supuestamente, te generaba, te pide que te registres, todavía te puede registrar, con Facebook, con el correo, con la cuenta de Google, y al parecer, es muy sencilla, solamente te pide, que pongas ahí, que se me hace muy, bello, para hacer realidad, le pides que, te pide el tema, verdad, para generar, el contenido de la presentación, luego, le pones el tema, y te salen, como subtemas, verdad, yo, aquí puse, Inteligencia, artificial en la educación, que es el nombre, de esta conferencia, y me sacó, seis excelentes subtemas, y le empecé a correr, y pues, siempre me mantuvo, con error, entonces, esta plataforma, bueno, al menos el día, que la utilicé, que hice esta presentación, pues, no, no me funcionó, me marcó siempre error, le estuve calando, diez veces, y realmente, nunca, nunca funcionó, otra también, te pide, que pongas, como el chat, como tal, y realmente, también, genera, el tema, y ya después, esta que se llama, es mal, es mal, funciona, muy similar, a la anterior, lo pones, y ya después, si te genera, te genera texto, te genera presentación, te genera, te transforma la educación, y, solo que aquí, solamente, te deja ver, 15 de las diapositivas, te genera 30, o la que tú le pidas, es un poco, innovador, la forma, los colores que mezcla, no es nada, del otro mundo, es algo que realmente, tú puedes ser muy sencillo, con PowerPoint, solo que bueno, el tiempo, si está optimizado, no, de las todas, de todas estas, plataformas, que vienen siendo, pues, herramientas de creación, de contenido, la que yo, recomiendo que explorar, algo más, se llama Gamma, también te permite, registrarte gratuitamente, tiene versiones, como todas de paga, pero la versión gratuita, está bastante bien, la recomiendo, voy a estar haciendo ya, como tal, un tutorial, ya unas, pequeñas clases, sobre cómo, cómo sacarle mayor provecho, aquí solamente la mencionamos, de la parte, pues, un poco teórica, pero práctica, verdad, funciona bastante bien, yo le pedí, que me hiciera, una presentación igual, de inteligencia artificial, en la educación, y bueno, te manda como subtítulos, beneficios, esta tiene la oportunidad, que te agrega imágenes, se hace, hace bastante innovador, sí, como si fuera, hecha en, en, Canva, por ejemplo, sí, en, en Geniali, algo parecido, más o menos, aquí tenemos los beneficios, como tal, luego también, las aplicaciones, en diferentes niveles, desafíos, y consideraciones éticas, se agrega como esquema, herramienta, verdad, que son las que mencionamos, ciencias virtuales, análisis de datos, reconocimiento de voz, realidad virtual aumentada, que son parte también, el impacto que tiene en la educación, como agrega imágenes, agrega flyers, agrega, pues ciertas, ilustraciones, para que se pueda ver mejor, uno como pequeñas líneas del tiempo, y agrega imágenes, bastante creativas, innovadoras, que cuenta también en la red, sí, ya aparece, aparece toda la presentación, y luego ya tú la puedes, es sencillo de utilizar, te pide aquí que pongas, el tema, le vas a, por ejemplo, donde dice generar, puedes también pegar texto, anotaciones que tengas, y te lo genera, puedes importar también, una otra presentación, que tengas, por ejemplo, en PowerPoint, y te lo convierta, a esta plataforma, con la integridad artificial, y queda bastante dinámico, el contenido, esta es la que recomiendo, voy a estar trabajando más, en unos tutoriales, la aplicación se llama, Gamma, la recomiendo bastante, y ya para finalizar aquí, la plática, la conferencia, la masterclass, pues, hemos visto en un video anterior, en una clase anterior, ya habíamos platicado, sobre la, rueda de la pedagogía, de aplicaciones, ahora también surge, ya la rueda de la pedagogía, de la inteligencia artificial, que surge en 2023, hay muchas publicaciones, también desde 2024, y pues, así como la mencionado, verdad, que he utilizado, la taxonomía de Bloom, principalmente, verdad, utilizando, pues, crear, evaluar, recordar, si, analizar, y aquí ya menciona, pues, cuáles son del docente, que vienen al centro, estas herramientas, aplicaciones, en este caso, de inteligencia artificial, y las de aprendizaje, verdad, que supone que son las del estudiante, que vienen por fuera, y bueno, aquí ya tú las puedes, por ejemplo, aquí está el chat GPT, todas y cada una de esas aplicaciones, pues, ya son, pues, para fomentar el aprendizaje, si, de autoaprendizaje, como estudiante, y también para fomentarlo, como docente, verdad, y aquí bastaría, pues, toda una conferencia, una clase, para hablar un poquito, de cada una de esas aplicaciones, si, lo vamos a hacer, más adelante, si, pero, pues, bueno, para que tú la vayas conociendo, te vayas adentrando en esto, de que la pedagogía, ya se está revolucionando también, con el uso de la inteligencia artificial, a muestra, pues, esta, rueda, esta infografía, que ya, pues, se está incorporando, algunas aplicaciones, se repiten, en algunas de las, jerarquizaciones, de esa, taxonomía de Bloom, porque, pues, son realmente muy, muy utilizadas, y muy eficientes, en ambos bandos, así se le llama, la rueda pedagógica, 1.0, ya después, estará utilizando, otras, bueno, aquí está, en español, verdad, quería recordar, comprender, aplicar, analizar, y evaluar, lo que es la enseñanza, y lo que son de aprendizaje, de definición, cuando es algo totalmente nueva, una sustitución, cuando, se utiliza una aplicación, que antes ya se utilizaba, si, también vienen opciones, de modificación, de aumentar, de mejorar, ese aprendizaje, la verdad, vale la pena, analizarlo, en otro video, vamos a hablar, más a detalle, sobre esta rueda, de la inteligencia artificial, espero que la vayas conociendo, y como siempre, aquí está la bibliografía, la que se utilizó, tanto, citada en el texto, como las fuentes de consulta, recomiendo mucho, estas, tres publicaciones, verdad, construyendo inteligencia artificial, para la educación, es una, una publicación, un libro, si, la inteligencia artificial, en la educación, voy a dejar los links, para que los puedas visualizar, viene ese contenido gratuito, en internet, y un artículo, sobre la clasificación, de las herramientas, de la inteligencia artificial, también, vale la pena, que le des una, una leída, para profundizar el contenido teórico, y poco a poco, lo vayas aplicando, como docente, cualquier duda, cualquier comentario, que quieras realizar, lo puedes dejar aquí, en la sección, cualquier opinión, algo que quieras externar, espero que esta conferencia, esta class, masterclass, haya sido, de tu grado, te haya llevado algún, conocimiento, pues, introductorio, en lo que es, cómo está, evolucionando la labor, la labor del docente, también la labor del estudiante, con el uso de la, de la inteligencia artificial, ya me conocen, soy el doctor, Jesús David Camarillo Arangel, tengo un doctorado, en innovación educativa, una maestría, en el área de educación superior, y soy normalista, soy el ensenio de educación secundaria, y pues bueno, ya tenemos trabajando, ya más de 10 años, tanto en educación básica, como en educación superior, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier propuesta, bueno, aquí dejo mi correo personal, y mi correo electrónico oficial, para que, cualquier asesoría personalizada, pues, espero, poderlos atender, y responder sus dudas, que tengan, esperen el, el tutorial también, para, cómo utilizar, cómo crear presentaciones con gama, lo estaré haciendo también, y enseguida una siguiente conferencia, igual puede ser a manera de, de curso taller, o de taller, para trabajar ya, las aplicaciones directamente, de la rueda pedagógica, de la inteligencia artificial, saludos, y nos recortamos en próximos videos, que se encuentren de lo mejor, gracias por su atención.